Ya estamos de regreso, vamos a hablar hoy con el director de Explora, con Gerardo Ibarra y va a estar con nosotros también Jaime Gallardo, el presidente del Consejo, pero se complicó. Lo veremos por aquí, Gerardo, bienvenido. Lo veremos pronto en enero a Jaime, ¿no? Claro que sí, sí, Jaime se disculpa a nombre del Consejo Directivo, pero sí en enero estará aquí con nosotros, por supuesto. Y bueno, eso me da pauta para preguntarte algo que acaba de ocurrir. El informe del presidente del Consejo, el informe en general del Consejo, ¿no? Efectivamente. A los ciudadanos de León que acaba de pasar recientemente. ¿Cómo va Explora? Es el tercer año tuyo al frente, pero ya 21 años de este Museo de Ciencias. Efectivamente, yo es mi tercer año como director, aunque en Explora he participado ya desde hace 21 años. Empecé de guía en el 94 y bueno, pues me ha tocado ir conociendo ahí diferentes etapas de Explora, por supuesto. El informe, efectivamente, como lo comentas, fue el informe del Consejo Directivo que preside el arquitecto Jaime Gallardo. Es un informe donde se da cuenta de los resultados, pero también de los retos que tenemos. En la cuestión de los resultados, lo más destacable es la consecución de los fondos que hemos obtenido para divulgación y vinculación de la ciencia. En estos últimos tres años se han conseguido 27 millones de pesos. Parte ha sido para renovación de infraestructura, otra parte ha sido para programas nuevos que no existían y otro para reforzar programas que ya existían de otros años. Particularmente en la cuestión de inversión, lo más destacable es la renovación de la Sala del Espacio que se convierte a la Sala de Innovación, un museo verde. Pero no dejan de tener una Sala del Espacio, ¿o sí? La Sala del Espacio ahorita la vamos a tener como itinerante. De hecho, ahorita está… Efectivamente, y tenemos una exposición que se llama Imágenes del Espacio y esta exposición es muy probable que se quede en Guanajuato, capital. Estamos ahí platicando con el gobierno municipal para que esta sala se vaya para allá. Ahorita la tenemos en Comodato, precisamente, y estamos viendo que no se pierda este tipo de exhibiciones que ya hemos tenido antes. A ver, platícame, porque me da mucha curiosidad, un museo de ciencias cuyo principal sentido es la divulgación, cuyo público objetivo pues pueden ser los jóvenes y los niños. Suena caro, ¿no? O sea, mantener a la gente informada sobre lo que es la ciencia, que además evoluciona, pero esos aparatos al día y además son interactivos y bueno, y luego no hay una cultura todavía como para cuidarlos muy bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de estos 21 años, Gerardo? ¿Qué sacan en claro ustedes? Sobre todo tú que conoces Explora desde las entrañas. Muchas gracias. Bueno, nosotros de lo que tenemos claro es que es un reto constante porque efectivamente las nuevas generaciones pues siempre llegan ávidas de nuevo conocimiento y por supuesto la tecnología va cambiando. El reto principal de Explora efectivamente es mantenerse actualizado, lo cual sí ha sido un factor importante de objetivo de las diferentes administraciones, de los diferentes patronatos que ha habido. El histórico es que en promedio se ha renovado una sala cada cinco años, ese es el histórico que hay de estos 21 años. Y nosotros nos hemos establecido la meta de renovar una sala al menos cada dos años o de preferencia cada año. Empezamos ahorita con la sala de innovación nosotros. La última sala que se renovó fue la sala de las inteligencias que se inauguró en el 2008. Y en el siguiente año el reto es cambiar la sala de comunicación y lo que se está planteando es tener una sala de innovación en biotecnología. Para eso ya se está gestionando recursos tanto del gobierno estatal como del municipal, particularmente nueve millones de pesos más. Y yo creo que ese es el principal reto, el mantenernos actualizados. Respecto al mantenimiento, sí efectivamente también es una cuestión muy, muy importante porque en promedio recibimos a cerca de 235 mil personas por año solo en el Centro de Ciencias, más otros 125 mil en los centros del saber y aproximadamente otros 600 mil que atendemos fuera de las instalaciones de Explora con los programas particularmente de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. El presupuesto anual de Explora para gasto corriente es de 35 millones de pesos al año. Muy poco, ¿no? Sí, realmente es poco por todas las necesidades que hay porque ese presupuesto no alcanza para innovación y para renovación. La renovación se gestiona de una manera aparte, que son los 27 millones de pesos que comentaba. Pero bueno, es una cuestión que no siempre es inmediata, que se tiene que ir gestionando con diferentes instancias, particularmente con el gobierno federal, estatal y el municipal y algo de aportación de la institución privada. ¿Y no hay fondos federales para impulsar el asunto de las vocaciones científicas, de la divulgación científica? ¿Cómo están ahí los nexos con CONACYT, no sé, o con la propia CEP? Nosotros con la CEP en concreto no hemos tenido todavía una respuesta concreta de la federación. De la Secretaría de Educación del Estado, sí, hemos tenido este programa de cultura y de vocacionamiento científico con el programa Explorando Niños y Niñas, Explorando la Ciencia. De hecho, fue un programa muy exitoso porque incluso la Organización de Estados Iberoamericanos nos reconoció como una de las mejores ocho prácticas en educación en Iberoamérica a través precisamente de un reconocimiento que se llama Educación y Museos. Nosotros somos el octavo lugar de otros 125 proyectos que participaron y en la historia de este premio han concursado 563 proyectos de 21 países y solamente tres mexicanos han sido reconocidos, uno de la UNAM, uno de Papalote y Explora. Pero finalmente es un reto muy importante el que tenemos y la relación con CONACYT también es buena. Sin embargo, es una problemática importante el fondeo. Por ejemplo, en los fondos mixtos de 2015, que se hizo la convocatoria, a todo el Estado se le asignaron solamente 30 millones de pesos para todo el Estado, para todos los proyectos de divulgación que hay. Esa es la misma cantidad que nosotros hemos gestionado de manera independiente, que son los 27 millones. Entonces, sí es muy reducido lo que hay. Estamos trabajando también en otra propuesta con los regidores del ayuntamiento, que son consejeros de Explora, porque queremos hacer una propuesta de modificación de una de las leyes, donde ahorita las multas que se cobran a los partidos políticos en tiempos electorales, sí hay una parte… Nada más con las del verde te… Sí, con eso tendríamos muy buen recurso. Pero ahorita todo ese… bueno, no todo, pero parte de ese dinero se destina a investigación científica, lo cual es muy bueno, pero no está contemplada la parte de divulgación. Entonces, queremos también hacer una iniciativa para que ese dinero también se pueda destinar a divulgación de la ciencia. ¿Quién define qué es lo importante para divulgar? ¿Ustedes tienen algún tipo de asesoría científica? En el consejo, bueno, pues hay ciudadanos, pero por ejemplo, expertos en el tema científico. Expertos en el tema científico tenemos a dos, particularmente en el consejo, que es el sector académico y el sector científico. Al día de hoy están representados por el doctor Pedro Luis López, que él viene del Parque de Innovación de la SAIE, fue exdirector del Consejo de Ciencia y Tecnología. Él es de la parte científica y la parte académica la tenemos asesorada con el doctor Jesús Contreras, Jesús María Contreras, que es el rector de la Universidad Tecnológica de León. Estamos también trabajando ahorita un proyecto con el CIATEC, con Ricardo, con Jaime Guerra. Estamos ahí también asesorándonos con él. Y hemos participado también en el foro consultivo científico y tecnológico a través de un documento que se llama Inclusión y Apropiación de la Ciencia. Explora participó en ese documento y ahí tenemos vinculación con el foro consultivo y casi todos los investigadores que participaron en la elaboración de ese documento son de la UNAM. Entonces, con ellos tenemos algo de relación también. Por ejemplo, los científicos eminentes que están trabajando en Guanajuato, como el doctor Herrera en el Simvestad, o Octavio Obregón aquí en física, ¿hay algún tipo de comunicación? Sí, particularmente con el doctor Obregón, que fue incluso consejero del Patronato. Él también ha sido uno de los asesores importantes a lo largo de estos años. Ahorita estamos trabajando con el Simvestad, precisamente con esta nueva sala, también con los parques de innovación de Novaera. Y dependiendo del tema que se vaya a trabajar en Explora, se integra un comité asesor que nos ayuda con los temas que queremos trabajar. Porque finalmente Explora como institución es experto en la vinculación del conocimiento. No tienen un público ya, debería interesarle mucho a los científicos. Oye, a ver, una pregunta. Un niño que vaya en 2014 a Explora y quiera regresar en 2015, ¿puede encontrar algo nuevo? O sea, sí hay esta capacidad de renovación para seguir atrayendo al público, que no diga, bueno, ya lo vi, es lo mismo. Sí hay esa capacidad y estamos tratando de incrementarla. Particularmente lo que siempre van a encontrar nuevo cada seis meses es la película IMAX, las exposiciones temporales, los talleres de temporada, los talleres de verano, que también se van cambiando. Algunos se mantienen dependiendo de lo que opine el público, otros se cambian. Y el reto principal que tenemos actualmente es que las salas sí encuentran algo nuevo cada año. Ese es un reto, ese es el mayor reto que tenemos, principalmente por el recurso económico. Y ahí estamos trabajando también, pues muy de cerca, queremos que con los diputados del distrito al que pertenece Explora, y bueno, particularmente de León, aunque no seamos parte del distrito. Y de ahí se han bajado recursos interesantes. En estos últimos dos años obtuvimos 11 millones de pesos de las gestiones de los diputados federales directamente. ¿Que se aplicaron a qué? Se aplicaron particularmente a la Sala de Innovación, al Museo Verde, a los salones de intercambio de ideas, y un proyecto que estamos iniciando ahorita con Conaculta del cambio de la primera etapa de la Sala de Planeta Agua. Para eso en concreto se están utilizando. El concepto de innovación pues es muy abarcador, ¿no? La Sala, ¿qué va a contener? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la Sala es que la gente entienda que hay un proceso creativo para generación de ideas, pero que el hecho de tener la idea solamente no garantiza un éxito para que se convierta en innovación. Entonces, empezaría la gente encontrando qué es la creatividad, cuáles son los modelos y las metodologías para fomentar la creatividad, de ahí pasarla a un proceso donde esa idea se va incubando y se va haciendo ya una innovación con una metodología muy concreta. Después de esa sería la segunda zona. La tercera parte de la Sala tiene que ver con esa idea ya trabajada, tratar de implantarla en el mercado para que pueda ser comercializada y genere economía, concretamente derrama económica. Y la última parte estamos asesorados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de tal manera que esa idea se pueda patentar, se pueda licenciar y genere también riqueza a través, no nada más de la explotación comercial, de la idea per se en el mercado, sino también… La idea de que la ciencia tiene aplicación. Sí, así es. Aunque hay una ciencia teórica también, especulativa, que es a menudo la que abre las puertas a cosas nuevas. Sí, porque esa es la parte de investigación pura y de ahí se va generando nuevas ideas, como por ejemplo cuando se investigaba el sistema binario en el siglo XVIII, pues no se sabía que iba a ver las computadoras, por supuesto, y era investigación pura. Entonces, esa parte también está generada… O la velocidad de la luz, que dice para qué sirve esto y ya tiene una aplicabilidad fundamental en muchas cuestiones. Así es. Oye, ciclos de conferencias, inaugurar una modalidad, invitar a científicos importantes y que se haga una especie de cátedra, no lo han contemplado alguna vez. Estamos retomando eso porque efectivamente en este año, en 2015, se le dio prioridad a toda la cuestión de renovación museográfica y educativa, al programa de divulgación de la CEG, donde la CEG nos pedía muy concreto que fuera un programa en las comunidades. Entonces, nos enfocamos mucho a esta petición de la CEG, porque principalmente el público de este tipo de charlas, al menos en la mayor cantidad de personas, son precisamente las escuelas. Y las escuelas, en este año concreto, la CEG nos pidió que nos enfocáramos principalmente a este programa de vinculación. ¿Van ustedes a las escuelas más que hacerlos venir a Explora? Hacemos una combinación, porque de tres visitas que hacemos, dos son directamente en la escuela y en la comunidad y una visita es en Explora. Entonces, ese fue un esquema nuevo que impulsamos, que fue un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación y, bueno, finalmente fue exitoso porque de ahí obtuvimos este reconocimiento de la Organización de Estados Iberoamericanos. No es lo único que hay que hacer, sí queremos retomar, de hecho, una de las cosas que queremos para el 2016 es traer algún conferencista importante, algún premio Nobel mexicano, alguna otra persona que sea un ciclo de conferencias magistrales para que las escuelas y el público en general nos puedan también acompañar y que se haya también un centro de debate y de intercambio de ideas. Incluso puede hacer noticia nacional. Así es. Y hay también un público para la ciencia. Es correcto. Oye, ¿crees que en estos 21 años se ha logrado una vinculación orgánica entre el sector educativo, digamos, las escuelas de León, que están aquí cerca y Explora, que ya piensen, esto lo podemos ver en Explora, vamos a Explora, que sea ya como una automatización? Con algunas de las escuelas, sí, particularmente con la Delegación 3 del Estado de Guanajuato, sí nos ven ya con esta potencial de vinculación. Incluso fue con quien iniciamos parte de las actividades de la Semana de la Ciencia y sí nos han visto ya con esta capacidad de poderles ser atractivos para ellos. Se está comenzando a permear mucho más fuerte con las escuelas primeras. Bien, es fuerte de otras partes del Estado. Es correcto. En el caso de Explora, el 66% de las personas que nos visitan no son de León. Eso incluye tanto las escuelas como el público general. Entonces, eso también nos abre una ventana interesante para el sector turismo, porque también somos educativos, pero también es un potencial turístico importante Explora. Pero bueno, contestando muy concretamente la pregunta que haces del sector educativo, particularmente con la Delegación 3 hemos tenido un trabajo muy interesante y de ahí nace la idea de este proyecto de Niños y Niñas Explorando la Ciencia, que ahorita actualmente se ha hecho en otros 28 municipios más y en 2016 la idea es llegar a los otros 18 para abarcar a todo el Estado a través de este programa con la CEG. Bueno, y finalmente, la parte del sistema que ustedes han generado son los Centros del Saber, que solamente están en León por el momento. Así es, es correcto. ¿Cuántos son y cómo están funcionando? Son cinco Centros del Saber. Están ubicados unos en Chapalita. Hace mucho que no se hace uno nuevo. Es correcto. De hecho, también uno de los proyectos que se planteó ya de manera inicial con los regidores nuevos que están ya en el Consejo es la creación de un nuevo Centro del Saber. Potencialmente estamos pensando en el polígono de Medina, que es uno de los más, bueno, no es uno, es el más grande del polígono de pobreza que hay. Son 170 mil habitantes los que hay solamente en ese polígono de pobreza. Y ya se planteó esta posibilidad de crear un sexto Centro del Saber, porque efectivamente el último que se creó fue a principios de la década pasada. O sea, en el 2000 y tantos. En el 2001, 2002. Imagínate lo que ha crecido León en 15 años. No, no, es muchísimo. Ustedes lo han crecido. Es correcto. Entonces, y además también tenemos que aprovechar… ¿Crees que ha habido una poca apuesta de la administración pública, las diferentes presidencias municipales por la ciencia? O en general este olvido es nacional. Yo creo que en general el olvido es nacional porque una de las cosas que primero se recorta son en los presupuestos, es los apoyos a las instituciones como Explore. Es con lo que más nos hemos enfrentado que aún teniendo proyectos ejecutivos, tanto educativos, museográficos y de vinculación, las primeras cosas que se recortan son precisamente las de nosotros. Ahí nosotros la estrategia que hemos hecho es hacer una doble tijera, como dicen. Por una parte sí sumarnos a los proyectos del municipio, como municipio, como ayuntamiento, pero también una búsqueda de recursos a través directamente del patronato. Ahora, eres una paramunicipal en León. Así es. Esto no te complicaría, por ejemplo, que tú dijeras, que el presidente municipal de San Pancho dijera quiero poner un centro del saber en San Pancho, quiero que me asesore a Explora, que ya tiene la experiencia. ¿Se podría ir? Sí, sí se puede. De hecho, el reglamento de Explora, aunque somos paramunicipales de León, valga la aclaración, pero finalmente nuestras atribuciones no se limitan sólo a la ciudad. Por ejemplo, a diferencia del Instituto de la Mujer de León, que es de León, el Instituto Cultural de León, OZAPAL, que es el Sistema de Agua de León, nosotros no. Nosotros sí tenemos un impacto regional, incluso nacional. Ya históricamente Explora ha asesorado proyectos fuera de la ciudad. Nosotros en particular ahorita nos hemos enfocado más bien al estado de Guanajuato, pero ya históricamente Explora sí lo ha hecho. Ha asesorado, por ejemplo, la creación del Centro de Ciencias de Michoacán, aunque estuvo en proyecto. También se hizo un proyecto para el Parque de los Cárcamos hace algún tiempo. Por ejemplo, te pagan estos servicios, puede ser una fuente de financiamiento. Sí, es correcto. De hecho, el caso de la CEG es el caso más reciente que tenemos, donde es un proyecto vinculado con Explora, pero es una contratación de la CEG. Incluso este proyecto nos deja a nosotros un remanente para operación de Explora. Sí, fue un proyecto que la experiencia de Explora se convirtió en aplicar la ciencia, aplicar nuestra misión a este proyecto, pero también nos dejó recursos para operar para gasto corriente. ¿Planes para el año próximo, Gerardo? ¿Cómo te va a ir en el presupuesto? En el presupuesto prácticamente esperamos solamente el incremento de la inflación, nada más, en la cuestión de gasto corriente, mantenimiento, pero en la cuestión de gestión de recursos vemos también mucho potencial, porque ya tenemos ahorita una corriente de simpatía importante por la gestión de recursos que se ha hecho de estos 27 millones de pesos. Ojalá que en Puerta, y vemos probable estos 9 millones de pesos que platicaba al inicio de la entrevista, tenemos ya un proyecto metido en la UNESCO para que sean aproximadamente dos millones y medio de pesos entre aportación del fondo de la UNESCO, el patronato de la feria con 10 mil dólares y Explora con otros 14 mil para programas de vinculación de la cultura, el arte y la ciencia. También estamos trabajando ya con una fundación internacional que se llama Youth Foundation, con los centros del saber precisamente. Estamos también trabajando ahorita para vinculación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, particularmente con el programa de PUN México Conectado. Y también estamos ya explorando fundaciones internacionales para gestionar recursos para estos proyectos de vinculación de la ciencia y otros más que la comisión a la que pertenece Explora nos ha encargado ya. Entonces, vemos el panorama prometedor. Sin embargo, es un trabajo de gestión muy importante porque no hay nada garantizado. Lo vemos también en otro sentido complicado, porque sí ha habido recortes en el sector turismo, en el sector de ciencia y tecnología, pero particularmente en divulgación. Entonces, sí creemos que va a ser un trabajo difícil, pero no es imposible porque ya tenemos proyectos y ya tenemos un buen histórico de gestión de recursos. El promedio que hemos hecho hasta ahorita es de 57 mil dólares al mes en promedio, comparados con del 2009 al 2012, que fueron solamente 9 mil dólares por mes en promedio, y del 2000 al 2009 la gestión de recursos promedió 37 mil dólares por mes. Entonces, sí creemos que tenemos buena experiencia en eso. Y finalmente los proyectos deben estar sustentados, en mi opinión, en tres pilares principales. La gestión técnica, que tiene que ver con la museografía y la parte educativa de los proyectos. Tenemos el sustento administrativo, que es toda la cuestión de gestión del recurso y comprobación de acuerdo a los lineamientos que se nos den, y la parte jurídica para hacer valer las garantías a través de contratos y convenios con las diferentes instituciones. ¿El sector privado se ha acercado? ¿Hay interés en financiar? ¿Les interesa la ciencia más que el gobierno? Sí, sí hay. No más que al gobierno hasta ahorita. Al gobierno le interesa poco, entonces no es una buena noticia. Entonces, sí es algo complicado, pero sí hemos tenido acercamiento de empresas, principalmente de León, que se han acercado para ofrecer. Las nuevas armadoras y empresas que llegan a Guanajuato. ¿No hay una beta ahí? Ahí también tenemos una beta interesante. Empresas globales. Sí, claro. ¿Qué le apuestan a esto? Ahí también tenemos una beta interesante que ya se hizo un acercamiento con la Secretaría de Economía del Estado de Guanajuato. Desarrollo Económico. Exactamente la Secretaría de Desarrollo Económico. Y con ellos ya presentamos particularmente un proyecto para hacer una exposición itinerante de tecnologías del automóvil, que es principalmente lo que hay ahorita. También está proyectos para cuidado y prevención de las enfermedades poco frecuentes. Tiene mucha investigación, ¿no? Así es. Autos eléctricos, nuevos combustibles. Este es el cambio climático que acaba de aprobarse el tema de los combustibles fósiles. Así es. Parte de este proyecto del que ganamos con la Academia de Ciencias de California y la Universidad de Arizona tiene que ver precisamente con las energías renovables y cultura y cuidado del agua. Y ese también ya es un proyecto que esperamos iniciar. Bueno, no esperamos, vamos a iniciar en febrero porque ya está la carta. Empezamos con unas capacitaciones para generar el programa y nos van a dar financiamiento internacional. Gerardo, muchas gracias por tenernos informados de todo esto que está pasando. Y bueno, nos vemos en enero con el arquitecto Gallardo también. Por supuesto que sí. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y un saludo del arquitecto Gallardo para todos los que nos ven en internet. Gerardo Dibarra es el director del Museo de Ciencias Explora aquí en León. De verdad, una pequeña joya porque yo creo que no muchos estados del país tienen un museo con estas características. Con todos esos 21 años y que haya que invertir más en él. Por supuesto, hay mucho reto en la inversión pero efectivamente Explora es de los pioneros. Ha sido innovador y yo sí quisiera, para finalizar, pues reconocer el trabajo de la gente que ha estado en estos 21 años. Sí es importante recalcar que estos logros no son solamente de estos tres últimos años sino de toda la gente que ha estado. Hay una trayectoria. Hay una trayectoria que se ha seguido manteniendo. Hay una continuidad en los proyectos de patronatos anteriores y finalmente ese es el éxito de este tipo de instituciones donde se toman las ideas que ya vienen, se generan nuevas y se gestionan recursos a través de instituciones que antes no se habían explorado. Entonces, es un trabajo de miles de personas que han estado en estos 21 años en Explora. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a zona de juego. Nuevo campeón en el fútbol mexicano del torneo, de estos torneos. Ahora ya no sé si es apertura o clausura porque yo me hago muchas bolas. Pero bueno, los tigres. Regresamos.